Bueno chicos, estamos aquí para hacer una aperturita de cartas de la nueva serie de leyendas luminosas en español Se han traído una caja premium de HoHo, ¿vale? Hay que dar las gracias a Júpiter Madrid Norte, ¿vale? Sobre todo a Juanjo, que está haciendo todo esto posible Muchísimas gracias por todo lo que nos apoye Y estáos atentos porque seguramente haga alguna quedada allí en la tienda para enseñaros a jugar ¿Vale? Y por si queréis hacer torneos y todo y entrar en nuestra comunidad Así que, nada, vamos a ello, ¿no? Aquí la traemos A tomar por saco la caja, claro que sí Como tiene que ser Ahí Ah, Diego, jo, eh, me falta uno No, 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 estaba debajo, estaba debajo Chicos Bien Aquí Ahí Ahí Y ahí Bueno Aquí nos vemos ¿Se ve bien? A Pikachu Holográfico Súper bonito A este Lugia Que es Full Art Solo Lugia Muy, muy bonito también Lugia luminoso Este Celebi Que es brutal También Full Art Súper, súper bonito Y como no El especial de esta caja Que es el HoHo Rainbow Solo Solo posible De conseguir con esta cajita Muy, 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 muy precioso Y nada Vamos a ver A ver La grande Y vamos a ponernos con los sobres Aquí tenemos la grande Aquí tenemos la grande Que es Fenomenal O sea, como se nota Madre mía Que bueno Que bonito También regalaron un póster Con los nueve Pokémon Shiny Que está súper bien En la edición americana Viene con el tapete Con este tapete Muy, 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 muy bonito Volcánio en todos Ahí Y nada A ver Vamos con los Con los sobrecillos ¿No? Ahí Ahí Y ahí Tomad por saco Aquí tenemos Ocho sobres De leyendas luminosas Vamos a Colocar otra vez La cámara Porque ya Solo nos falta Coger Los sobrecillos ¿Vale? Vale Vamos y Bueno Vamos a abrirlos El primero de ellos Va a abrir El primero de ella Cuatro Y yo doy Cuatro Venga A ver Si le pongo A ver Que nos Toca Que nos Toca Un Esrumis Un Totobine Bulbasur Pikachu Stankfish Energía De acero Un super levante Bastante bien Arbok Energía Curvatura Virición De carta Rivers Y encima Rara Y como carta Un Zekrom Holográfico Bastante Bastante Chulo La verdad Vamos con otro A ver A ver A ver A ver A ver Que tal Que tal Ya podía salir Yo que se Sácame un Mewtwo Secreto Anda No el fular El secreto Ahí tenemos A Beezel Totodile otra vez Torko Pikachu Jinx Energiada Scrafty Superball Bien Bien Captura Pokémon También Muy bien Ultraball Rivers Y como carta Rara Un Hupa Hupa Holográfico Bueno Bueno Bastante bien Siempre salen En esta Siempre salen Legendarios Así que Vamos a ver Uh Que tal Spoiler Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Ahí Perfecto La Armesta Purloan Croconau Pikachu Ekans Energía Psíquica Arbok Flotsel Electrone Como carta Reverse Una Ultraball Y como carta Raraun Otro Secron Uy Uy Este Sobrecito Este Sobrecito Ahí Lo tenemos Ahí Lo tenemos A ver Que sale Tres Cuatro Uno Y dos Rumis Otra vez Liten Larvesta Purloan Minun Energía Psíquica Arbok Benazor Cambio Virición Reverse Y como carta Herrera Un Latio Oye No está mal Ese no Lo teníamos Y es Súper Súper Bonito Perfecto Ahí En Nodo Gráfico Vamos A abrir Los Cuatro Sobres Que restan A ver Que sale A ver Que sale Ahí Le tenemos Madre mía Que Le rompo Todo Vale Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Vale Bulbasur Golet Voltor Brilum Bien Bueno Brilum Este es nuevo Ya no No los había tocado Liten Energía Acero Cris Bien Bien Todos los que sean Entrenadores Yo los acepto Lilia Cría Pokémon Que de esta Tengo la full art Muy muy bonita Brilum Rivers Y como un cartarrara Un Shime Holográfico Bueno Bueno Oye No está mal No está mal No nos vamos a quejar Más que nada Porque Shime Mola Sobre todo El cielo El que es forma cielo Con las alitas Como sale ahí Es muy muy guay Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Ahí lo tenemos Y vamos a probar Jinx Rumis Minun Quiflis Zorua Energía Lucha Captura Pokémon Incineror Bien Hombre Un cambio Por fin No es el mismo Venasaur Cría Pokémon Y como carta rara Un Jupa Otro Jupa Que mal nos están saliendo Los sobres Madre mía Muy muy malo Menos mal que viene con Un Jojo Y es súper bonito Y con las tres promos Más Que si no Es para cortarte las manos A ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Vale Aquí tenemos a Torracat Bien Skradi Quiflis Torkoul Minun Energía Lucha Scrafty O energía Incolona Que esto viene súper bien La Super Bowl La Ultra Bowl Reverse Y como carta rara Un Raikou Bolográfico Que bonito Que bonito Ese me gusta ¿Ves? Bueno Este me gusta ¿Vale? Y vamos con el último A ver que nos sale Vamos a despedirlo bien O vamos a despedirlo mal Va a ser una puta mierda O no va a ser una puta mierda A ver Madre mía El primo Este Cuatro Uno y dos Aquí Quiflis Quiflis Shroomies Litten Larvesta Purlan Energía Psíquica Electrode Cría Pokémon Espíritum Este mola Este mola Energía doble Incolora Reverse Y como carta rara Un Virición Bueno Carta más repetida del mundo Virición Me han comentado Pues nada chicos Hasta aquí la aperturita Esta leyenda luminosa Es poderes supremos Colección Edición europea Me hubiera gustado Conseguirla Este auxilio Pero aquí no la traen Y Nada más Deciros que Seguramente Mañana o el lunes Habrá primer capítulo De Pokémon Ultra Sol Que lo he conseguido Lo puedo subir Así que Genial Y nada Darle las gracias también a José Que me ha ayudado a conseguirlo Y a poder grabarlo Directamente Es lo que Se suele decir Desde De mi 3DS También veréis El unboxing De la edición dual De Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna ¿Vale? Así que nada Hasta el próximo vídeo Y si queréis suscribiros Ya lo sabéis Darle un like O compartirlo Ahora chicos Nos vemos